Las telas perfectas para tus mascotas. Descubre el secreto de las telas Golden y Persa, exclusivas de Sofás Valencia. Hola, soy Xavi de Sofás Valencia y si tienes mascota y te preocupa mantener tu sofá impecable, este vídeo te interesa. Te presento las telas Golden y Persa, exclusivas de Sofás Valencia y especialmente diseñadas para ser la solución que resista las travesuras de tus mascotas. Son un tejido muy resistente frente a arañazos, ya que debido a su composición no permite que las uñas se puedan meter en ellas. Además, su fácil limpieza nos permitirá, con un simple paño húmedo, retirar los pelos y las posibles manchas o líquidos que se derramen sobre ella. Son unos tapizados de alta calidad que han sido rigurosamente probados y seleccionados para ofrecer la mayor durabilidad y resistencia. Puedes confiar en que tu sofá se mantendrá en perfectas condiciones a lo largo del tiempo. Incluso conviviendo con mascotas. Las telas Golden y Persa son exclusivas de Sofás Valencia, las cuales solo podrás encontrar en nuestras tiendas o poniéndote en contacto con nosotros a través de teléfono o WhatsApp. Son también una opción perfecta para aquellas que buscan un toque de distinción y exclusividad en sus muebles. Ya sabes, contacta con nosotros para descubrir cómo nuestras telas Golden y Persa pueden marcar la diferencia en tu hogar. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!